Shadow ¿Realmente acabaste con todo esto? ¡Oh, si quieres un idiota! ¿Qué te hace tanta gracia? ¡Mírate! Eso es todo tan lamentable que te encuentras ahora mismo ¡Mira a tu alrededor! ¿En serio crees que María probaría algo de todo esto? ¿O lo que has hecho a su preciosa casa? No, ella lo odiaría ¡Ella te odiaría! ¡Con tan solo haber tu estado actual! Ella había deseado que te maten en lugar de ella ¡Tú! ¡Tú! ¿Acaso me conoces? ¿Quién te crees tú? ¿Para mencionar su nombre? ¿Quién eres tú? ¿Para juzgar cualquier cosa? ¿Te vas a arrepentir profundamente, Irizo? ¿En serio? ¿Auncrees que tiene razón? ¡Pues un tubo que talé tendrá muchos golpes! ¡E inténtalo! ¡Esto sí voy a ir hacia ti! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Solo quiero decir que apoyen por favor al contenido original que estará aquí abajo en la descripción Nada solo eso Que ya intentaré su impacto más seguidos Porque bueno He estado muy ocupado y toda esa cosa Así que Así que hasta la próxima